Ah, Chacabuco. Bueno, entonces llega Soler a la boca de la bajada. Había un punto estratégico que está escrito. Llega hasta ese lugar. Él llega hasta ese lugar y tiene que aparecer en ese momento las eras del otro lado. Hay un puesto de defensa en Chacabuco y lo sabe San Martín. San Martín sabe lo que va esperando ahí. Pero claro, está dividido. No está Osorno con toda su tropa ahí. Osorio con toda la tropa. Está un pedacito de la gente que recibe. Ok. Entonces, entonces, ¿qué pasa? El problema es que las eras ha habido un derrumbe de nieve y le han tapado todos los cañones. Las eras pierde los cañones en el primer viaje. Quedan los cañones y el arma secreta tapada de nieve. ¿Cuál es el arma secreta de San Martín? La imprenta. Después les cuento. Pero quedan los cañones, que es clave para esta batalla. Entonces, la acera se demora. Porque lo primero que intenta la acera es, bueno, saquémoslo de la nieve. Entonces empieza a excavar la nieve. Ha habido una luz. Empieza a excavar para sacar los cañones. Demora un montón. Cuando se da cuenta que va a demorar mucho y que es mucho más grave no llegar que llegar con cañones, entonces la acera sigue. Deja un grupo para que traiga los cañones después y sigue. Sigue, sigue con los... Y va a doble marcha con los negros, con los clavos de infantería que son negros esclavos. Muy bien entrenados. Claro, pero ¿qué sucede? Cuando Soler llega hasta ese lugar y O'Higgins llega con Soler, ven a los realistas. Y O'Higgins se tienta. Y sin ver a las aceras, que era la orden de San Martín, que está llegando al lugar. San Martín está llegando. Está... Quiero pensar, a unos kilómetros, un kilómetro, no más de eso. Diez cuadras. Pero ve que toda la tropa está lista para atacar. Y él ve un movimiento de ataque. Siente los gritos de la gente. O'Higgins ataca, sin ver a las aceras. Cuando carga sobre Chacabuco, en Chacabuco es un puesto de defensa. Empiezan a disparar. Son profesionales. Están siendo entrenados para defender. Saben que si no defienden van a morir. Entonces disparan a los que más pueden. Lo hacen tan bien, que a pesar de la carga que hace O'Higgins, con no toda la tropa, San Martín ya está llegando, cuando él ve ese suceso, y grita, adegüello, adegüello. Cuando San Martín gritaba, adegüello, significaba a todo o nada. Cuando grita, adegüello, adegüello, significa, le piden a la gente de los pertrechos, a los sacerdotes, que ataquen todo el mundo, porque ha decidido O'Higgins atacar sin ver a las aceras, que era la clave de la victoria de ese escaramuza que se transforma en batalla. Cuando está comenzando el retroceso O'Higgins, porque la batalla se ha transformado en no positiva para ese grupo, para ese frente, los están enfrentando y estos los dirigen y disparan, 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 entonces empiezan a retroceder. Cuando comienza el retroceso, mágicamente, aparece Gregorio Blaseras con el octavo de infantería, los negros cruzan el campo y la victoria está asegurada. Allí acaba de terminar la primera batalla en Chile y el cruce de los Andes comienza a tener perfume a éxito.